La institución carnavalesca José Olaya de Agoya 2020 Saludo especial para María Achachau Sánchez Desde el cielo derrame bendiciones A tu esposo Ramón Maurate Valero Y a la Junta Directiva Carnavales 2020 En el barrio José Olaya Presidente Ulises Maurate Achachau Mi esposa Celinda Viches Invita a la tradicional fiesta de carnaval En honor al señor Ánimas de Paca Lugar Alfombra verde Mangaripampacoya Sábado 15 15 de febrero Tradicional parada de montes Respetando nuestras costumbres Y son de la diva del carnaval Erlinda Rojas Y los clarinetes de los hermanos Fabián Lunes 17 Peregrinación y misa En el santuario de Paca Chacteo Y tradicional cortamonte Al compás de la banda internacional Super Sonora Tollina Los originales Martes 18 Encuentro deportivo de Confraternidad Entre la Junta Directiva Y la banda de músicos Super Sonora Acollina Los originales Miércoles Tradicional reunión de Confraternidad Acollina Con las autoridades Entre las tres instituciones carnavalescas Y el gran desfile de la institución José Olaya de Acoya Y continuación del cortamonte Acollino En la alfombra verde Mangaripampa Y la gran pandillada Y despedida del carnaval Hasta el 2021 Y en el gran estelar La presentación artística de La diva del carnaval Donde te das madrecita Pregunta mi corazón Erlinda Rojas Y para bailar Hasta el amanecer La agrupación Al pronunciar yo tu nombre Renacer Perú Ah, y recordamos A nuestros socios Barones Terno Damas Vestimenta de carnaval